La actriz retirada Vivi Gaitán compartió una fotografía de ella y su esposo, Eduardo Capetillo, posando con sus gemelos, Manuel y Daniel, cuando éstos estaban recién nacidos. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para publicar la instantánea que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. Sin encontrar las palabras que expresaran el orgullo y amor que Gaitán siente por sus hijos menores, se limitó a describir la imagen con unos emojis de corazón. Instagram aunque no es la primera ocasión que Vivi Gaitán comparte fotos de cuando sus hijos eran pequeños, esta imagen es una de las que más sensación ha causado últimamente. La ternura de los gemelos y rostros de felicidad de ambos progenitores provocaron lindos comentarios de parte de sus fans, par de bellos, siempre admirable, te pareces a la princesa Jazmín, hermosa familia, admiro que ustedes son la única pareja de mexicanos que han durado, muchas felicidades, bellos, entre otros. ¡Gracias!